¡Hemos hablado por el fin de la fiesta! ¡Hemos hablado por el fin de la fiesta! ¡Hemos hablado por la fiesta! ¡Hemos hablado por el fin de la fiesta! ¡Hemos hablado por el fin de la fiesta! ¡Hemos hablado por la fiesta! ¡Hemos hablado por el fin de la fiesta! ¡Hemos hablado por el fin de la fiesta! ¡Hemos hablado por el fin de la fiesta! ¡Hemos hablado por 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 la fiesta! Gracias por ver el video. 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 Sabeu que vos lleven el cor, que sou una entitat molt estimada i molt vinguda per mi. Vos tinc molt de respecte i penso seguir col·laborant sempre amb vosaltres. Gracias por ver el video. 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 Thank you. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Esta propuesta fue llevada al Consejo Municipal de Cultura, celebrado pasado día 23, siendo aprobada por unanimidad. De manera que es un placer para mí anunciarles hoy que el pasado jueves día 31 de octubre, en sesión plenaria del Ayuntamiento de Petrer, fue declarado el Paso W Petrer como himno oficial de la villa con el apoyo de todos los partidos políticos. El Paso W Petrer, desde su estreno el día 12 de mayo de 1969, al finalizar la entrada de bandas, fue asimilado como un himno. Está, en su propio origen y en las circunstancias de su estreno, el claro destino final de sus notas. Es por ello que el motivo de promover un nombramiento oficial por parte de la Unión de Festejos no se ha basado en la necesidad de establecerlo como tal, fruto de debates o de división de opiniones, sino por reconocimiento en su 50 aniversario, con la certeza de venir entendiendo desde siempre al pasodoble como el himno de nuestro pueblo, y sin percibirlo exclusivamente en relación a las fiestas de monos y cristianos. Podemos escucharlo cantado a viva voz cada noche marcada en el calendario como 5 de octubre, en una calle La Virgen abarrotada de vecinos con motivo de las fiestas patronales. Nunca conocimos composición musical que pudiera hacerle sombra ni que propiciese comparación alguna en el sentir de los habitantes de Petre. Por tanto, el nombramiento oficial, como decía, es un mero detalle de reconocimiento y celebración por su medio siglo de vida, y para que dentro de otros 50 años, cuando el pasodoble cumple una centuria, los estudiosos y curiosos que indaguen y quieran saber qué ocurrió cuando el pasodoble cumplió medio siglo, cuando se interesen por saber qué hicimos nosotros hoy, tengan la misma satisfacción con la que nos encontramos al comprobar que los petrenenses del pasado guardaron y procuraron un aprecio y un cuidado hacia el pueblo, hacia sus fiestas y su identidad. Y con el valor y la importancia que todo esto tiene, después de una labor extraordinaria en este procedimiento, por parte de la Concejalía de Cultura, pedimos la presencia en el escenario, de nuevo, del concejal de Cultura, Fernando Portillo, presidente de la Unión de Festejos, Enrique Rubio, y ponente de la Comisión de Música, José María Verdad. ¡Gracias!